No está protocolada la charla, porque si bien voy a hacer una introducción, me gustaría también que los periodistas presentes puedan hacer las preguntas que crean conveniente para hablar absolutamente de todo, de la situación de la Argentina, pero más que nada lo que nos corresponde a nosotros que es la situación de la ciudad de Concordia. Y por otro lado dar un panorama de la situación de la Argentina cuando arrancó la gestión, los obstáculos que tuvimos en el camino, cómo lo fuimos hosteando y cuáles son las cosas que desde un municipio se pueden trabajar fuertemente y marcar una política de Estado e incidir en el rumbo de una ciudad y cuáles no. Dejar en claro que Concordia es una ciudad que ya tiene 200.000 habitantes, que es una ciudad que en este contexto económico, que si bien es una ciudad pujante, es una ciudad que viene muchísima gente de afuera a buscar trabajo a Concordia, yo recorro el Garinete Nacional explicándole al funcionario nacional la función social que tiene Concordia dentro de la Argentina, la misma función social que tiene Rosario, que tiene Mar del Plata, que tienen ciudades importantes que no son capitales de provincia, que no vive de los sueldos estatales y que realmente viven de su trabajo, de su actividad primaria, de su actividad secundaria, de su actividad terciaria. Concordia recibe mucha gente. Yo siempre cuento la anécdota de familias en Feliciano, en Mocoretá, en Pasos Libres, de chicos jóvenes que no tienen capacitación, que no tienen estudio, que ya tienen una familia formada y que cuando tienen que salir a buscar trabajo en su pueblo no tienen ninguna clase de posibilidades y vienen a Concordia. Y acá los recibimos, acá atendemos a sus hijos en los CDI, atendemos a sus hijos en los centros de salud, trabajamos con los diferentes programas sociales. La situación que vemos hoy, y en esto quiero dejar claro, yo soy considerado uno de los intendentes en la Argentina más dialoguista, uno de los intendentes que da mal que uno hable de sí mismo, pero hay que decirlo, nosotros siempre buscamos el consenso, nunca vamos a la confrontación por la confrontación misma, tenemos diálogos absolutamente con todo. Y del primer día nos pusimos la camiseta de Concordia, la seguimos teniendo, pero vemos también una situación que escapa a nuestras posibilidades, que escapa a las posibilidades del municipio en sí mismo, de cuestiones macroeconómicas que no dependen del municipio de Concordia, que no dependen de este Consejo Liberante que ha adoptado absolutamente todas las ordenanzas que tengan que ver con el desarrollo de la ciudad y todos los partidos políticos, que eso nos ha permitido también que se nos abran muchas puertas y conseguir obras que están transformando la ciudad. Acá el problema, nosotros cuando arrancó la gestión, quiero decir dos cosas. Primero, cuando nosotros nos preparamos para asumir, elaboramos un plan estratégico y sustentable en la ciudad de Concordia, para transformar definitivamente esta ciudad en una ciudad realmente como lo fue hace 60, 70 años. Y para eso sabíamos que era necesario tener, primero que nada, un plan general de desarrollo urbano, ordenamiento urbano que ya está en vigencia. Tener un plan de desarrollo turístico que está a punto de lanzarse, tener un plan de movilidad, tener una ciudad con un proyecto turístico hacia el norte, con un desarrollo industrial hacia el sur, por eso ampliamos el parque industrial para recibir a mayor cantidad de industrias. Y presentamos proyectos que tienen que ver con la tarifa eléctrica diferenciada, que todos conocen, que se nos va a dar la mano al presidente de la nación para mostrarles que Concordia, que es una ciudad que prácticamente las paletas de las turbinas, yo lo cuento así para que lo entiendan los porteños, que las paletas de las turbinas nos pegan en la nuca y tenemos la energía más clara del país. Empezamos con ese plan estratégico cuando fueron las elecciones en noviembre. Me acuerdo dos cosas que, gracias a Dios, uno puede tener la experiencia de un padre que fue ocho años intendente y que me dijo hace más de dos años, me dijo que van a venir tiempos difíciles, empezar a trabajar con tu equipo económico y con los concejales en ordenanza que tengan que ver con tener un fondo de reserva, con un fondo anticíclico y así fui que muchísimos de los proyectos que teníamos iniciales fuimos realmente transformando nuestro proyecto estratégico basado también en una crisis que podía llegar a la nación argentina, la crisis que estamos viviendo. ¿Qué se nos escapa a nosotros de las manos y no podemos manejar de la municipalidad? La crisis que está viviendo cada familia concordiense. Y esto lo digo para que quede claro, la pobreza en Concordia, que nosotros el año pasado estaba en un 35%, éramos la tercera o cuarta ciudad del país, ahí prácticamente empataba con Córdoba, hoy la pobreza, todavía el INDEX no dio los datos, está superando altamente el 50%. En las últimas mediciones del INDEX, también para que tengan en claro contexto en la ciudad de Concordia, en las últimas mediciones del INDEX, a Concordia le da una desocupación, una desocupación del 8% y una pobreza del 35%. A la capital federal le da una pobreza, una desocupación del 9% y una pobreza del 9%. Eso significa que en la capital el que trabaja no es pobre, porque coincide la desocupación con el trabajo. En Concordia hay una desocupación de un 8%, hoy debe estar superando el 10% ya, seguramente va a estar en el segundo semestre del 2017, 2018 va a superar el 10%, pero tenemos una desocupación del 8% y una pobreza del 50%. Entonces el problema que tenemos hoy en la ciudad de Concordia es que tenemos un 42% de familias que trabajan y que son pobres. Hoy se festeja el día del Mecalúrgico. La UOM hizo uno de los mejores convenios de paritaria cuando inició el año 2018 y sin embargo ese mejor convenio está debajo de la línea de pobreza. Todos los convenios de paritaria que se están celebrando en la Argentina están... Entonces nosotros que no estamos sentados en la mesa porque si bien hay una excelente relación con el gobernador, yo tengo diálogo con el Ministro de Economía de hablar todos los días. Nosotros no estamos sentados en la mesa nacional donde se discuten las políticas o el presupuesto 2019. Las provincias que no tienen gobernadores que lo representen o intendentes que lo representen porque el gobernador es del mismo partido o de la misma ideología del presidente como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta conferencia más que nada es primero mostrar que nosotros cuando arrancó la gestión nos encontramos con una situación difícil. Primero, se nos fueron los fondos de la CAFE. Hablaron de la irregularidad de la CAFE. Para que sepan, la CAFE, la Comisión Administradora del Fondo de Salto Grande, que administró el excedente de Salto Grande, llegó a tener un presupuesto que era el mismo que el municipio de Concordia. Es decir, que hoy si la CAFE seguiría funcionando como lo fue en su momento, si el municipio de Concordia tiene un presupuesto de 2.000 millones, la CAFE tendría un presupuesto de 2.000 millones. Hoy el presupuesto de la CAFE no alcanza prácticamente para pagar los sueldos de los funcionarios de CAFE. Es decir, que ya ahí nosotros fuimos vulnerados prácticamente en 600, 700 millones de pesos anuales de obra pública, que era lo que destinaba la CAFE a Concordia, que era un 40% de su presupuesto. Así todo, seguimos adelante. Después, nos recortaron los medicamentos. Se terminó el plan de remediar y empezamos a comprar por primera vez en la historia de medicamentos. Así todo, le pusimos el logro y compramos los medicamentos. Así también se terminó el convenio de salud. Nosotros tenemos 14 centros de salud, o los CAPS, y que siempre hubo un convenio con provincia. Ese convenio, por una situación de la misma economía de la provincia, se terminó, lo afrota el municipio con fondos propios. Le pusimos el hombro también a los centros de atención primaria de esa salud. Después vino, ni hablar con el tema del fondo de la soja. El fondo de la soja, para que se entienda, el fondo de la soja era en el año 2009, cuando fue el problema con las retenciones, el problema del cambio del 2008, después del 2009, por un decreto 206 del año 2009, la presidenta Cristina Kirchner hace un decreto donde coparticipa el 30% de todos los ingresos que tiene la Argentina por las retenciones a la soja a las provincias. Y a la vez las provincias a los municipios en su 30%. Pero es decir que el municipio recibe el 9% del total del fondo de la soja. En aquel momento se discutía que era una medida injusta, porque se distribuía, había 5 provincias que producían el 90% de la soja, como son provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Chaco, y se distribuía entre todo el país. Esa era la discusión del momento. Imagínense ahora que, no solamente que seguimos produciendo más del 90% de la soja que se exporta y que daña la tierra y que es un recurso no renovable, porque daña la tierra y nos correspondería regalía, no solamente que no recibe un peso a partir de una resolución, en forma unilateral e introspectiva, donde automáticamente Corrientes dejó recibir ese fondo de la soja, que era aproximadamente 3 millones de pesos por mes. Y que el año 2019, con esta devaluación, hubiera sido como 70 o 80 millones de pesos. O casualidad que se hace ese decreto y a la semana viene la mega devaluación, es decir, por algo primero le recortaron a la provincia del municipio y después hicieron la mega devaluación. El otro tema que nos preocupa también es, no, le pusimos el ojo al fondo de la soja, dijimos, no frenemos la obra pública, vamos a la institución de la Ciudad de Concordia para trabajar fuertemente estos meses y de acá a diciembre lo vamos a hacer. Pero a nosotros nos preocupa el otro sector, el que era de clase media y hoy es pobre, o el que era de clase media baja y hoy es pobre y que realmente tiene trabajo, porque cuando vos te empiezan a mandar mensajes por WhatsApp, gente que tiene trabajo y que realmente quiere una ayuda social es preocupante, porque el gobierno por ahí está con la tranquilidad y con la Asignación Universal y con la gente que está dentro del ANSES pueden tener contenido los sectores más vulnerables, pero acá el problema es el sector, es la gente que trabaja, es la gente que tiene trabajo y que tiene un salario y que ese salario hoy no le alcanza. Y también nosotros lo que queremos abrir el paraguas y dejar sobre aviso que nosotros no vemos de ninguna manera ninguna ciudad viable con estas medidas si no hay un cambio de rumbo en forma urgente con respecto a estas medidas donde afecta directamente a la familia de las ciudades, porque el país está integrado por más de 2.000 municipios, por las provincias y el Estado Nacional, pero la gente vive en los municipios, es decir, impacta a los municipios, vienen a la municipalidad de Concordia, la familia que tiene un problema, vienen a los diferentes organismos municipales, no van a los ministerios provinciales y mucho menos a alguien nacional. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es esa situación. Por otro lado, la ordenanza que mandamos en estos días que fue el tema de la baja del presupuesto, nosotros tuvimos que bajar el presupuesto porque hubo 200 millones de pesos de fondos nacionales y provinciales que no llegaron, que tuvimos presupuestados, que se dieron de baja. Nosotros dejábamos confiados que el convenio de salud este año arribamos a tener y no lo tuvimos. Se cayó la administración del hábitat, un COFIN, que es un programa que se firmó convenio, dejaron de mandar plata, entonces el COFIN, esto es ahora de pagamentación y recordó PUNETA, entonces tuvimos que bajar el presupuesto. Sí aumentamos la recaudación fuertemente, la recaudación municipal, porque ampliamos la base tributaria. Lo que hay que dejar claro es que en Concordia, por eso el presupuesto lo bajamos en 70 millones y no en 200, como son los fondos que perdimos de afuera. Y para que quede claro, nosotros cuando asumimos nos comprometimos en que íbamos a tomar medidas que tienen que ver con bajar la presión fiscal. Nosotros le sacamos prácticamente la tasa de un grado de un 100% a toda la tarifa social y de un 50% a la que consumen más de 150 kilovatras, hasta 200. Nosotros le bajamos la tasa comercial por primera vez en la historia de un plan de tasa comercial de 4 años y bajando un terreno operado, porque ya dejamos de percibir esa plata. Lo de la tarifa social, no solamente que necesitamos que esos 12.000 no se les caiga la tarifa social, que vuelvan a trabajar con esa medida, sino ampliarlo en los otros 8.000. Y la cuestión energética, la cuestión energética, yo lo hablé con el gobernador y lo hablé con los diputados nacionales, nosotros no podemos aprobar los presupuestos si no tenemos la cuestión energética contemplada. Hoy no tenemos los fondos de la comisión que me dice los fondos de San Tobrán, de la CAF, pero tampoco tenemos la CTM, porque yo no quiero entrar, si no quiero ser lo más objetivo posible. Cuando estaba mi padre en el CTM, se arreglaron 300 escuelas, todos los clubes de fútbol, los sindicatos, hoy las escuelas nos están pidiendo a nosotros, el municipio, pintura para arreglar un jardín, nos están pidiendo cosas básicas, que antes lo hacía Salto Grande, o lo hacía en conjunto con la arquitectura de la provincia. Entonces, nosotros queremos dejar esto en claro porque vemos una situación realmente difícil, somos los que más defendemos la democracia, nosotros, yo presenté un trabajo cuando se cumplieron los 30 años de democracia y creemos que hay que trabajar fuertemente apoyando, pero también acá hay cuestiones que tienen que ver, si bien hay ideologías diferentes, porque nosotros representamos un modelo de país y defendemos un modelo de país totalmente diferente al modelo de país que defiende el presidente Maní. pero respetamos que la gente votó eso y no empezamos a buscarle si lo votó engañado o si no, la gente votó, el pueblo, el soberano, eligió y hay que respetarlo, pero que nosotros sí queremos sentarnos en una mesa porque también nosotros tenemos legitimidad, porque nosotros tenemos legitimidad,